hola nuevamente mauricio camacho para hacer unos comentarios sobre apartes de la obertura las alegres comadres de windsor por otto nicolai es referente a lo que toca el repertorio de dirección musical donde se nos hacen tres preguntas voy a intentar contestar cada una de ellas la primera cuáles fueron las dificultades técnicas encontradas en la obra yo digo que para mí hay varias pero fundamentalmente puse las siguientes la primera introducción muy lenta en un tempo de andante moderato ahí la dinámica es piano muy suave sordina inclusive en los violines 1 y 2 y los en la parte de la mayoría sostenido sobre un pedal del violín 1 y 2 muy lento muy lento métrica cuatro cuartos o sea que del compás 1 al 5 es delicado hacer esa entrada muy suavecita a partir del compás 6 en adelante las violas y los chelos harán con el bajo pedal la parte melódica y va a entrar el corno y el timbre muy bajito muy sencillo esa es una de las partes más complicadas dentro del comienzo de la introducción una segunda parte es hacer correcto el fortepiano el primer fortepiano que encontramos en el compás 29 el cual va a alistarse para llevarnos al compás 32 donde va a cambiar un poco el tempo a poco pío animato con un solo y cruce entre cuerdas violín 2 y los chelos esa sería una segunda la tercera en el compás 45 el 48 ahí es toda esa parte donde va a haber más lentitud donde va a pasar sobre todo los ruedas del poco rellena rellentando luego siempre pío rellentando y por último va a terminar en un lento acorte de coda ese aparte de esos tres compases son extremadamente importantes porque de todo ese tempo lento va a entrar al tema 148 por 49 que es un alegro vivace es completamente lo contrario muy alegre el 48 y cambia la métrica dos cuartos eso en lo que llaman en anacruza hay que ser un corte de anacruza para entrar allí guapit y la dinámica es piano no es una dinámica fuerte entonces ese ese control es importante sobre todo los vientos madera y responde el violín 1 y 2 ok sería la cuarta la quinta la entrada al tema 2 que cambia a dulce con ánimo dulce con animato a pulso de 1 pero se agrupa como a 4 es bonito porque se da la sensación como de un sí de una suavidad va como tipo vas eso está sobre todo en el compás 139 pero la preparación viene desde el 135 ok la sexta sería el ingreso al desarrollo aquí importante el compás 214 porque en la dinámica es o el sonido es suplente dar la la textura del sonido es bajo es profundo es denso sobre todo los celos allí las violas el fagón los trombones los sonidos son densos profundos y el articulación de tenuto o sea a esa parte es muy interesante y hay uno cruce entre esas partes dulce a grupos de uno por por agrupación de compases y momentos donde la marcación va a ser a 2 donde hay una parte muy muy fuerte muy viva digamos así hay un cruce de sentidos bueno el séptimo la entrada nuevamente la recapitulación o sea como el recomienzo de la obra en el compás 300 exactamente y de ahí en adelante donde va a haber mucha repetición de las partes tanto del dulce como los periodos fuertes y sobre todo los manejos de los esforzados una octava cuando se llega a la coda en el compás 4 29 y de ahí hasta el final donde viene toda la orquesta con un sonido fuerte intenso todo de los bien de los metales exactamente intenso y el corte final que va a ser un largo alcalde que hay que saber cómo cortarlo porque aunque es a dos tiempos las sensaciones que se va casi hasta hoy o sea 24 cortes de a dos o sea a ocho prácticamente en el sentir de la mayor parte de las personas que yo vi que lo interpretaba ok eso en contra el punto 1 en cuanto al a la pregunta 2 cuál es la importancia del compositor fundador de la orquesta profesional entonces otro nicolai que es alemán nació en 1810 y murió en 1840 sólo vivió 38 años a él y a otras personas se les atañe la fundación de la que llaman filarmónica de viena dicen que él no quería mucho que prácticamente fue profesional y fue su primer director prácticamente de orquesta en alemán es muy conocido porque se le llama la biener filarmónica filarmónica es una orquesta sinfónica de austria considera como las mejores del mundo la filarmónica de viena sucede en un screen de viena o sea la orquesta es totalmente independiente ojo estaba formada por miembros de la orquesta de hoffoper que eran entre músicos profesionales y músicos amateurs ellos vienen más o menos hacia 1842 a reorganizarse y tomando a sus decisiones mediante el voto democrático de sus miembros son alrededor de 12 su gestión diaria estaba a cargo de un organismo elegido democráticamente el comité administrativo la filarmónica viene opera bajo la llamada autogestión democrática mientras que muchas otras orquestas del mundo funcionan bajo un modelo más corporativo con músicos como mano de obra que trabajan para la dirección de la orquesta en este caso el cuerpo es democrático es elegido los millones entre y las decisiones les toman los 12 miembros del comité administrativo pero es que es tan interesante esta orquesta y funciones ya tantos años por último la tercera para qué orquesta fue escrita esto fue escrita para una orquesta completa porque tiene toda la instrumentación exacto del romanticismo esta orquesta para dos flautas un flautín dos oboes cuatro corno inglés en fa dos clarinetes en do dos fagotes dos trompetas tres trombones timbales en do fa triángulos platillos gran casa y toda el cuerpo de cuerdas la abertura las alegres comadres de winfrey es una introducción a la ópera que tiene su mismo nombre y es interesante porque es para una sonoría típicamente alemana con el timbre especialmente los metales de bronce y el sentido del rubato es quizá lo más interesante la versión de nicolá es un singspiel que le llaman en alemán que contiene mucho diálogo diálogo hablado entre las distintos entre los distintos números musicales distinto a la que hizo verde que es prácticamente musical toda a diferencia de las óperas en la abertura a diferencia de la ópera las formas musicales son más simples las áreas menos complejas y los recitativos son hablados en sí es un género teatral típicamente alemán es parecido a la ópera cómica francesa o a la ópera balada bala ópera inglesa o a la zarzuela española en la que esto es todo lo que tengo que aportar esta parte es muy interesante la plaza pero de lo más curioso que me llama bien es que la información sobre análisis armónico sobre todo de esta hora no se consigue fácil no prácticamente es casi ya prácticamente hubo que adentrarse en la hora para para estudiarla la forma personal o sea que para mí fue un trabajo sumamente interesante productivo y ya una atención porque desconocía no sólo parte está para que es mucho para los alemán muy fuerte muy especial para los alemán pero la importancia que tiene esta y sobre todo de la de la filarmónica de viena que están conocidas y no sabemos de esto muchas gracias